En la Universidad de Chile, campeón del fútbol nacional, se trabaja para tener a los refuerzos en 10 días más y para evitar que se vayan dos de sus jugadores hasta Norteamérica, Ernesto Contreras. Exacto, porque la intención de Azul Azul es sumar tres nuevos nombres pensando en la Copa Libertadores de América. Para el presidente Carlos Heller, lo ideal es que estos estén entrenando en el Centro Deportivo Azul el próximo 20 de diciembre. La prioridad es traer un centro delantero y retener a Luis Marín y Patricio Rubio, quienes interesan desde Norteamérica. En Colo Colo se mira al futuro y avanzan las tratativas para repatriar al chupete Suazo Rodrigo Gómez. Claro, porque ahora será misión de Humberto Suazo y su representante desvincularse del Monterrey mexicano para convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo. En el Monumental esperan ficharlo antes del inicio de la pretemporada. Desde México, en tanto, cercanos al jugador y también a la dirigencia de Rayados aseguran que la operación podría ser factible. Movimientos directivos en la UC, Francisco Caneo. Claro, porque la renuncia a la vicepresidencia de Cruzados y de la presidencia de la Fundación Luis Felipe Gacitúa levantó opiniones de exdirigentes y de futuros inversionistas que ven con buenos ojos la salida del directivo. Además, en lo futbolístico, el delantero de Huachipata, Andrés Vilches, desconoció acercamientos con la UC, pero confesó el deseo de llegar a un grande del fútbol chileno. Seguimos contigo, Francisco, porque hoy comienza a disputarse la post-temporada del Campeonato de Apertura. Es así porque hoy comienzan los dos encuentros de ida de las semifinales de la Liguilla por la Copa Libertadores. En el primer turno se enfrentarán en Santa Laura Unión Española ante Santiago Wombers, y luego será el turno de Huachipata ante Palestino en Talcahuano. Los cuatro equipos buscan ser el Chile 3 del torneo internacional y enfrentar a Nacional de Montevideo en la fase de clasificación a los grupos. Además, en esta edición, al aire libre en cooperativa, el City de Pellegrini se juega la vida en la Champions. Necesita un empate con goles para avanzar a octavos ante la Roma en Italia. Y esperar resultados, pero un resultado lógico. El problema es que no tendrá el Kun Agüero. Lo transmitimos a través de la señal 2 de cooperativa.cl. Sudamérica tendrá un nuevo campeón. River y Atlético Nacional juegan esta noche la vuelta en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La final está 1 a 1. Y sabremos del Dakar 2015, porque hoy se lo dio el vamos a esta prueba con el lanzamiento de nuestro país. Comienza todo en enero en Buenos Aires. 2 con 7, Felipe Bianchi, Rodrigo Goldberg, Igor Ochoa, bienvenidos. Qué gusto de verlos. Hola, qué tal, cómo le va. Muy bien. Estoy tan complicado. ¿Por qué se complicó? Porque juega el ingeniero, y usted sabe que yo tengo gran cariño al ingeniero Pellegrini, pero juega contra mi equipo, contra la Roma. Ah, contra su equipo. ¿Corazón dividido? Completamente. Tiene una baraja, tan variada. Pero esta situación la ha vivido otras veces usted, ¿no? Estar ahí entre dos opciones. Difícil elegir una. ¿Qué está tratando de decir? No, no, nada. ¿Cuándo ha jugado la Roma contra otros equipos, digo yo? Ah, sí, además que... Otros de sus equipos se han enfrentado. Están dolorosos perder tanto la misma semana, entonces ojalá que la Roma... ¿De qué color es la camiseta suplente de la Roma? Blanca. Y la número uno, la titular... Blanca. Pero tiene que elegir. Ya, y en esta pasada, Felipe Bianchi. ¿Pellegrini o la Roma? Ahí está para elegir, ¿o no? ¿Pellegrini o la Roma? Chuta. Ah, tan difícil. Es que la Roma es mi equipo desde niño. Toda la vida. Yo iba siempre ahí detrás del Arco Norte a gritar por la Roma. Pellegrini. Pellegrini, muy bien. Rodrigo Goldberg, Manchester City, Roma, ya que empezamos por aquí. Me da lo mismo. No, ¿cómo? No sé. Usted no tiene sentimiento, señor. Pero desde la neutralidad, ¿quieres que gane alguien o no? No, me da lo mismo. No, me da lo mismo. Igual Ochoa. Pellegrini, Roma. Voy a decirme a lo mismo, porque sería replicarlo, pero... Pero me da lo mismo. Me da casi lo mismo. Pero lo mismo me da. Bueno, lo vamos a estar viviendo a través de la señal 2 de Comunitiva.cl, así que ojo. Qué gente descariñada. Muy atento a ese partido. Roma, Manchester City. Se juegan la vida por un cupo en los octavos de final de la Liga de Campeones. Nosotros, todavía con los ecos del Apertura, preguntando por este campeonato apasionante pelotazo, que solo se resolvió en la última fecha. Exactamente. Y ya nos ponemos el tarro, porque la pregunta es, ¿qué fue lo peor de la apertura? Ah, nos ponemos amargo. Claro, un poquito. Porque fue tan bueno el torneo más peleado de la historia. Bueno, pero algo malo tuvo. Por ejemplo, Jaime Soto cree que lo malo del torneo fue ensuciar el campeonato, en este caso Julio Barroso, que no tenía pruebas para presentar. Lo malo, así de simple. ¿Qué fue lo malo de este campeonato de apertura? Ahora, yo tengo una. A ver, la primera que se me ocurre, ¿por qué Guachipato no pudo sostener la campaña que en el primer tercio del torneo iba tan arriba? ¿Qué le pasó a Guachipato? Sí. Después de la Sudamericana se fue. Yo lo tenía entre los que peleaban. De verdad. Pero sé que le puede cambiar la mirada en este cierre de la liguilla. Pero se enredó a mitad de camino. Iba como avión y algo le pasó. Es buena que se me ocurre. Yo pensé que se iba a hacer un candidato así al estilo como terminó Wander. Yo tengo una de última hora. A ver. Porque si alegamos tanto, o yo al menos, y algunos más, alegamos tanto en el final del torneo por ensuciarlo, por dedicarse a tonteras, a pasiones desbocadas, en vez de aplicar razonamiento, sentido común, argumentación, en los actores del fútbol profesional, bien poco ayudó el presidente de Azul Azul con sus gestos en el club hípico. Bien poco. Uno espera que algunos de los actores del fútbol estén por encima del resto, que sean en algún momento un poco más que meros hinchas. Y caer en eso es un cierre, un broche, digamos, que le aporta bien poco a la discusión. Porque si todos fuimos muy duros con, a mí me voy a ver, al menos con una actitud muy poco racional de la gente de Colo-Colo, del plantel, si fuimos duros con la forma en que terminó el campeonato para algunos hinchas que no son capaces de argumentar y que lo único que vale es la camiseta y todas esas tonteras de siempre, que se ponga en el mismo plano, en el mismo nivel el presidente de la UCA, Carlos Gélez, me parece un error grave que no corresponde a su investidura. Bueno, ayer en esa silla donde está Ernesto Contreras, estuvo acá Carlos Gélez, sobre ese capítulo, ¿qué dijo? A ver si no me falla la memoria, que había recibido insultos, provocaciones de algunos hinchas de Colo-Colo, el club hípico, y que le hizo este gesto así como de llanto, que se le salió el hincha, se le salió el hincha por encima del presidente de Azul Azul. Es que, desgraciadamente para él y para todos quienes están en la cabeza de los clubes, bueno, ellos tienen que frenar ese tipo de reacciones, porque es lo que le pasó a Larraín cuando... El tuit. Claro. Pepe Mbauer. Porque no es el nivel que le corresponde a... Por mucho que, yo no dudo que lo den a él, como se dice vulgarmente, lo den a él empapelado ese día, porque evidentemente así es el asunto, si él está además en una actividad que es abierta y popular como en la hípica, o sea, el público de ese segmento es variopinto y, bueno, además es muy futbolero por lo demás. Entonces, bueno, pero me imagino que sacará conclusiones del episodio. Entre otras cosas, Igor, porque si uno no acepta como atenuante, yo menos soy de los que no acepta esto de las pulsaciones en el fútbol, porque, claro, uno los puede aceptar en el partido entre amigos, en el barrio o donde sea, pero en los profesionales, la chiva de las pulsaciones, justamente uno es profesional porque puede superar eso que el resto no puede, y para eso le pagan, digamos. Y eso vale tanto para los jugadores como para los técnicos como para los dirigentes. Si un dirigente no es capaz de superar las pulsaciones, las pulsiones del fanatismo, me parece que tiene perdidos los papeles, ojalá que haya aprendido la lección, Carlos Geller al respecto. Está trabajando la Universidad de Chile a propósito de sus directivos, porque harta pega han encontrado. ¿Cuántos días pasaron del título hasta ahora, Ernesto Contreras? El sábado. Sábado, domingo, domingo. Ya, cinco días. Y tienen imponderables. Cuatro. Cuatro días, sí. Y por Dios que tienen pega. Y hay imponderables que, bueno, lo comentaba Carlos Geller el día de ayer acá en Cooperativa, que van de la mano de la situación de Luis Marín, que tiene una oferta muy importante de Estados Unidos, un jugador que, si bien no sumó minutos en el torneo oficial, es un tipo, primero, que es importante en el grupo, y segundo, que es un segundo arquero respetable, lo cual hace que no se preocupen de buscarlo en realidad a John Herrera. Bueno, Marín tiene una jugosa oferta de Estados Unidos, le restan seis meses de vínculo con la Universidad de Chile, y él tiene toda la intención de partir rumbo a Estados Unidos, pero hay algo que podría provocar que Marín quizás se quede, que le extiendan un contrato de tres años. Ah, bueno. Lo cual ya son otros temas. Ah, se puede, pero se puede. Se puede, pero haciendo un esfuerzo, Marín tiene treinta y un años, un contrato de tres implica, bueno, asegurar ya su carrera, básicamente, o si no, él ya tiene bien decidida la opción de partir a Estados Unidos, y la U quiere que el arquero haga un esfuerzo y se quede estos seis meses y que después parta. Pero acláreme una cosa, si él se va, evidentemente la U recibe una cantidad de dinero también. Por supuesto. Que es una cláusula, básicamente, de término del vínculo. Él está a préstamo, recordemos. Ya. Desde O'Higgins, un año, le quedan seis. Recibe una indemnización la Universidad de Chile, en este caso. Ya. El tema es que, a puertas de una Copa Libertadores y de un torneo que va a empezar luego, en enero, es... El tres. Claro, lo complejo es que yo te aseguro que lo que menos se está preocupando de la Universidad de Chile es decir de reemplazar a un arquero. Digo, con estos dos tengo, estoy bien, y resulta que ahora uno de los tres cupos lo tiene que destinar a algo que no tenía presupuestado, en absoluto. Hay que ver qué arquero está dispuesto a venir, sabiendo que... Sabiendo que va a ser segundo, ¿qué club se lo quiere llegar? No quiere develar todavía. Ah, no. Estoy muy bien con Luis Mariano hoy día, no quiere hablar todavía. Él dice que cuando ya esté todo aclarado, sí va a hablar, pero no quiere dar mayores luces, no quiere tampoco entrar en conflicto con la U, bueno, pero su posición es clara. Si le extienden el contrato a lo que él pide, se queda, la U va a recibir la indemnización, que significa terminar un préstamo de forma anticipada, y el arquero se va a ir. Tengo una pregunta. ¿No es el único atentado de Norteamérica? No es el único, porque hay otro que... ¿Qué le pasa a los gringos? No, no, no. Estos son norteamericanos, pero de al ladito, Igor. De México. Y estos sí que tienen un... Estos sí que tienen un turro grande. El América de México ya puso sus ojos sobre el Pato Rubio, y ahí ya estamos hablando de pesos pesados, porque significa una cantidad de dinero que está en otra órbita para el fútbol chileno, y también puede que llegue algo bien jugoso por una de las figuras, el goleador de la U en este campeonato. ¿El América está en Copa Lealtor? ¿El Atlán y el Morelia? No, pero significa asegurar para el jugador. Sí, en plata es muy bueno, pero quiero hacer ese punto aquí. Lo decíamos cuando se fue... Cuando se fue el Chapita Fuenzalida a Boca Juniors. Hoy, esas diferencias que existían antes, que uno decía, ¡ah! Se está cambiando un medio brutalmente superior. Claro, en plata puede ser, en México. Pero yo no sé, hoy día, deportivamente, incluso como apuesta... Estamos más cerca. No solo estamos más cerca, sino que realmente, en la actualidad, digamos, fin 2014, no sé si es mejor apuesta irse, claro, a ganar mucha plata a América una temporada, o hacer la Copa Libertadores con la U, para pensar en un posible nuevo contrato. ¿Se paga cuatro veces más que en Chile, más o menos, para poner la proporción? En el América de México. O sea, ¿se puede llegar a eso? Absolutamente. Un jugador que acá gana dos, allá puede ganar... Pero la plata no es lo más importante. A seis. Seis, tres veces más. No es lo más importante. Tres veces más. A veces. A veces. Cuando uno tiene. Pero ya, ahí en ese caso, se trata de una oferta por el pase, una oferta concreta. Y llevarse al jugador. ¿Pero ya está la oferta? No, no, no. Nada concreto, pero hay acercamientos preliminares, como se trabajan en el tema. Los representantes mueren. Claro. ¿Quién no maneja a estos jugadores? ¿Yoíno, en el caso de Pato Rubio? Sí. ¿Y a Lucho Marín, Mauro Valenzuela? Ya. El tema de... ¿Y a Lucho Marín? No, no, no. Hay uno que puede regresar, que también lo mencionaba Carlos Geller el día de ayer, no recordaba bien, es Roberto Cereceda. Él termina su préstamo en el Figueirense. El popular Cholo Robert. Claro, y la U busca un lateral izquierdo, o sea, es una posición que no tiene todavía una composición definida en el equipo, pero el Figueirense estaría interesado en extender el préstamo al jugador, así que eso también está en veremos. Pero escuchemos a Carlos Geller, quien habla sobre todo este tema de refuerzos, cómo se está moviendo la U. Quieren tenerlos en el centro de partida azul el día 20, a los tres nuevos jugadores. Todos quisiéramos traer a los jugadores de primer y segundo nivel, hoy día las condiciones económicas, porque hay que separar el hincha, que el hincha lo primero que quiere, yo como hincha me traería a Montillo de vuelta, me traería a Ronaldo o a Messi, pero hay que empezar a mirar con la cabeza fría del presidente, ver la realidad de las arcas del club, hay que cuidar la institución, hay que cuidar las platas, sabemos que está a un nivel superior el tema de la Copa Libertadores, no hay duda. Vamos a tener que tener la posibilidad de tres refuerzos, que pueden ser dos, no más dado que tenemos la posibilidad de que Martín, Marín, se vaya, estamos conversando con él, ojalá que logremos que se quede. ¿Se quiere quedar o no? Muy intentador. Él yo creo que tiene ganas de quedarse, pero tiene una oferta muy intentadora también de Estados Unidos, entonces es un tema. O sea, serían dos nomás en el fondo. Más un arquero. Claro, tendríamos que ser dos más un arquero, entonces ya empiezan a achicársela, y no porque en la U no tengamos arquero, digamos que Espinoza es malo, Espinoza está en la selección y va a estar jugando mucho con la selección en sus 20, entonces de repente no lo vamos a tener, entonces ante cualquier cosa que le pase a nuestro arquero, estamos en un problema. Es el tema de refuerzos, la U va a buscar sí o sí un delantero, eso es un hecho, habíamos comentado hace rato ya el interés por Roberto Gutiérrez, se va a conversar ya con él. Hace un mes lo dijimos, ¿no? Sí, un mes lo dijimos, más o menos, pero iban a esperar que termine el campeonato. Bueno, Wander le queda a la post-temporada. Gutiérrez tiene contrato con Santiago Wander, le queda todavía dos años, pero él tiene una cláusula de salida que comienza a regir en mayo del próximo año. Y también se habló de la Major League Soccer, ¿eh? De verdad que están mirando harto para acá ahora. Sí, Gutiérrez tiene esa cláusula que es desde mayo. Ah, desde mayo. Pero, ojo, que hay un tema que el jugador, por situación contractual, no está muy cómodo en Santiago Wander, porque no se han cumplido ciertos acuerdos, y si llega una oferta concreta por el jugador, se van a hacer los esfuerzos para que Gutiérrez salga del equipo. Pero eso, bueno, ya es tema de... ¿No está pensando en la Católica Gutiérrez? ¿Gutiérrez también? También es un jugador que interesa a la Católica, pero en la U sí interesa, eso es concreto, a Sabino Aguad le encanta. Perdón, le puedo... ¿Última hora? No, no, o sea, no es última hora, pero... Llegó, llegó. A mí me cuentan que... ¿Le vibra algo ahí? Sí, es que lo de Marín ya está cerrado. ¿Para qué? ¿Para bien o para...? Para que se vaya. Para que se vaya. ¿Está listo? Sí. ¿En Estados Unidos? Listo. Es que es muy difícil que se quede por lo que él pide, son tres años de contrato y en la U no está muy convencido. Y por qué no planteamos un tema, esto de los tres refuerzos en el cierre del año, justo previo a la Copa Libertadores, ahora que además han clasificado dos equipos que son relativamente o ampliamente poderosos económicamente respecto del resto del medio, digamos, como Colo Colo y la U, y el tercero, qué sé yo, puede ser Wander, Unión, que también son poderosos en ese sentido, va a terminar siendo un autogol. Yo supongo que lo están analizando los dirigentes chilenos porque esto de cambiar el calendario para adecuarse a Europa, que partan en el primer semestre y se puedan hacer todas las contrataciones que uno quiera, pero justo cuando importa hacer contrataciones, que es para la Copa Libertadores, se cierra la ventana de forma tan clara, digamos, a solo tres, me parece que va a generar un análisis distinto, creo yo, para la próxima temporada. La ventana debería, porque evidentemente el margen es exiguo y sobre todo porque tú no estás inmunizado contra la posibilidad de que se te vayan jugadores, entonces, la verdad... Y en la comparación con otros países, ojo que el tema para la Copa Libertadores no es tan así. A ver, en Argentina también la ventana es reducida, en Brasil no, y en los otros tampoco. O sea, en realidad es un tema que hay que mirarlo también desde, a través de la perspectiva de quienes lo pensaron, porque esta es una media temporada, así que eso hay que entenderlo, para el fútbol chileno, para su campeonato interno. Entonces, habrán pensado el resto de los equipos que si la ventana es muy amplia, bueno, salen más favorecidos quienes tienen más dinero, digo yo, y tienen más posibilidades de rearmarse. Pero lo que pasa es que es una media temporada falsa, que para adecuarse al calendario europeo para poder vender mejor, pero deja afuera una de las grandes preocupaciones de los clubes chilenos que es la Copa Libertadores. No, si tiene contradicciones, sobre todo desde el punto de vista deportivo, pero la verdad es que como, desde que los consejos son secretos, no como en los viejos y malos o buenos tiempos. Que eran hasta con sándwiches. Exactamente. Uno no conoce el tenor de la discusión, entonces uno sabe si esto fue una moción muy discutida o no, tampoco sé a dónde derivaba la discusión, no sabe nada sobre eso. Entonces ahí está nomás. Llegaron a estos tres cupos que, bueno, en el caso de la UIA serían dos nomás. Yo estaría muy atento a la situación de Gustavo Canales, muy atento, porque ayer le preguntaban a Heller, él decía no, no se va a ir. Se queda, dijo. Yo no tengo duda de su palabra. Se despidió de mí, se me dio un abrazo, me tengo que ir a Argentina, comprar los pasajes, pero sigo, presidente. Pero resulta que del Flamengo, lo vienen siguiendo hace un tiempo, y yo no sé qué puede pasar si llega una oferta concreta por Canales del Flamengo. Pero también hay que estar atento, hay que tenerle un ojo encima al tema Canales. Son los costos de ser campeón también. Sí, claro. Se te ponen todo el ojo encima y es una cuestión que los clubes lo saben. Ahora, con respecto al tema de dónde buscar y a qué precio, yo creo que hay que ser bien bien cuidadosos en este tema, súper cuidadosos. Hasta hace, o sea, siempre se mira el mercado argentino, el mercado uruguayo, porque están al alcance. Y a veces se ignoran otros mercados igual de posibles, igual de asequibles, como el ecuatoriano, por ejemplo, en el cual se pueden encontrar excelentes jugadores y que pueden tener muy buen resultado acá en nuestro país, Colombia también, ni hablar. Y por qué digo esto, porque resulta que es como cuando hay lucas para comprar, lo primero que hacen, vamos a Argentina. Y vámonos a Argentina y vámonos a Argentina. Y así, si el señor Pelotazo nos podrá corroborar esto, si sacamos, no sé, la última década, los grandes fiascos que hemos visto, de así, de los pastelazos, pastelazos que lo hemos tenido que ver en el fútbol chileno, el 90% habrán sido argentinos. Claro, porque son los que más llegan. Y te digo una cosa, mira, y esto te lo voy a contar una infidencia que lo vi cuando estuve viviendo allá en Argentina harto tiempo, me tenían secuestrado allá. Un día en un programa, en un estudio grande, había, nosotros ocupamos un sector del estudio y al otro había otro programa que estaba terminando. Ese estaba terminando y nosotros estábamos por comenzar. Y había una discusión, esto era en off, y había algunos jugadores, representantes y un par de dirigentes. Y dentro de la, en una de las pausas, había uno, no, que tenés que irte para allá, que tenés que irte para acá. De última te vas a Chile a ganar plata. Y yo estaba al frente y resulta que uno de ellos se dio cuenta que nosotros estábamos al otro lado, que éramos chilenos y como que la trató de arreglar. Después conversamos afuera y yo, él pensó que yo iba a estar así enojado o algo, al contrario, le empecé a sacar más información, por supuesto. Y en el fondo después me deja entrever que para ellos todavía, todavía, este es un representante de jugadores, todavía el mercado chileno sigue siendo muy fácil de llegar. Es la realidad, po. Y es la realidad. Entonces cuando yo escuché eso, ah, te vas a Chile a ganar plata. Es como, a lo mismo, si no, oye, allá no te van a perder. Si no te fue bien, te vas a Chile. Exactamente. Y acá se paga. Entonces eso, y coincide, y coincide, claro, una que te pagan. Allá en Argentina te pagan con suerte. Y lo otro que te respetan los contratos. Pero es verdad, fíjate, o sea, en el fondo, jugadores de primera división argentina que pasen acá no es tan habitual. No es tan habitual. Pero yo te quiero poner un punto de contraste, porque el fútbol es dinámico. Hay jugadores que acá vinieron, pasaron sin mayor estruendo, y que siguen siendo válidos en Argentina. Sí. En el caso de Pérez García, que acá en la 1 anduvo, el propio Videla, que hoy figura en Racing. Sí. O sea, que vengan para acá, Rodrigo, y no caminen, no es sinónimo de que, como dices, tú sea necesariamente un pastelazo, a lo mejor no les dio el ancho para las condiciones. Es que a lo que voy, Igor, es que muchos lo ven como una cuestión, vamos a Chile que andamos bien, y a nivel de técnicos también. Mira el caso de Gallego, mira el caso de Caña. Pero, Rodrigo, funciona para los dos lados. Está bien. No, porque cuando empezamos a ver la figura del campeonato, empezamos a hablar de Corujo, que viene de Uruguay, de Canales, de Luna, cuando empezamos a hablar de los grandes técnicos de las últimas décadas en Chile, hablamos de Bielsa, de San Paoli, acaba de ser campeón de la Sarte. Entonces, hay algunos que resultan y otros que no. Sí, está bien, pero hay una exageración desmedida en decir, vámonos al tiro, que es como seguro, sin estudiar, sin pensar, sin analizar, lo más mínimo. No hay jugadores peruanos, ecuatorianos, colombianos, teniendo nivel. Te digo una cosa, lleva muy poco. Y yo lo sé porque lo he visto, o sea, basta con, a muchos lo juzgan por un video. ¿Por qué? Porque no tienen las lucas y a otros les da lata, así, les da lata ir a Argentina una semana y sentarse a ver un tipo, a ver cómo entrena con una persona especializada en fútbol, que vea cómo entrena, cómo se comporta, cómo juega. Y no verlo un partido, verlo dos, tres, cuatro partidos antes de desembolsar una cantidad de plata. Eso va a ser más la pega, pues estoy de acuerdo contigo que eso pasa. A eso voy, cachai. Pero lo que sí yo digo es que si uno hiciera el análisis jugador por jugador, a lo mejor lo puede hacer pelotazo también en algún momento cuando tenga un rato libre, pero si uno hace el análisis jugador por jugador y técnico por técnico, probablemente los más grandes fiascos del último año han sido jugadores y técnicos chilenos, no extranjeros. Llegan a extranjeros que les va bien, que les va más o menos y que les va mal, como en todas partes. Pero yo no haría, me parece demasiado arriesgado hacer la teoría que los argentinos que han venido, tanto a las bancas como a las canchas, no han aportado. Porque si uno hace el análisis uno por uno, seguramente, porcentualmente, más es lo que han aportado que lo que ha sido fiasco. Está bien, pero en el último tiempo, la cantidad de jugadores extranjeros que ha llegado, si nosotros sacamos, por ejemplo, Colo-Colo, Católico, Universidad de Chile, que son los tres equipos más llamativos, son los equipos de mayor rastre o como quieran llamarlo, la gran mayoría no ha funcionado. Y podemos empezar a dar nombres, pero te puedo tirar 15 nombres hoy. Hoy. Pero también te sirve aportado, también te sirve aportado, el mismo Colo-Colo, pero Rodrigo, Villar, Barroso. Está bien, pero a lo que voy es que sí, pero fueron porque fueron gallos estudiados, fueron el caso, por ejemplo, Villar, tres mundiales, un gallo de una experiencia que no tenía duda. Barroso, había jugado en Ublense, había sido campeón con O'Higgins, un tipo que conocía el medio. Vecchio, venía de Unión Española, había hecho muy buena campaña en la Unión, son gallos probados, pero trajeron en su minuto Mal Rechaufe, ¿cómo se llama el otro medio campeón? Molinas, el rubiecito este que mucha pinta, no jugaba nada. Quiroga. O sea, y te puedo tirar mil nombres que fueron porque, ah, mira, la otra. Porque hicieron mal la pega. Porque hicieron mal la pega, y te digo más, muchas veces se decía, oye, no, si este gallo jugó en Boca, oye, este gallo jugó en River. Y así nos mamamos, por ejemplo, un Jonathan Bottinelli en Católica, un, ¿cómo se llama el que estuvo en Universidad de Chile? ¿Cómo se llama el que se me abrieron los nombres? Pérez García, ¿no? No, 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 el central de la U del semestre pasado. Caruso. Caruso. Y todos dijeron, oye, no, viene de Boca, oye, no, viene de River. ¿Y qué? ¿Te asegura algo? No, no, te aseguro, pero está en el margen de error. ¿Pero cómo va a haber tanto margen de error en un jugador que pagaste un millón de dólares? Rodrigo, perdona, ¿tú crees que los clubes europeos no tienen margen de ensayo y error? Por supuesto, Vermael en Barcelona, que no ha jugado nada. Entonces, forma parte de la dinámica del fútbol, de cómo el jugador está o no está. Sí, pero ellos tienen 400 millones de dólares para gastar. Los clubes acá no. Y con mayor razón deberían equivocarse menos. Pero entonces, bueno, pero ese es el problema de ellos. Yo estoy hablando de lo que importa acá en Chile. No, pero es que no es una cuestión de nacionalidad, por Rodrigo. Si estoy viendo al fútbol como actividad que tiene factores azarosos también. De repente hay jugadores que tienen todos los antecedentes y no funciona en un equipo. No te da, por razones específicas. Sí, a lo que voy yo se le enfoque, Igor. ¿Pero a quién debería traer el fútbol chileno entonces? No, digo que tiene que ampliar su visión. Mirar a otro lado, mirar a otros mercados. Mirar a otros mercados, no tiene por qué. Lo primero que hacen, y yo lo he visto y lo he conversado con muchos dirigentes. Lo primero, tengo Lucas, o la otra, tengo cubos extranjeros, vamos a buscar. Eso te lo doy. Y no le preguntan al técnico, no le preguntan a nadie. Llega y parte y dice, este es barato, tiene buen video, vamos, contratémoslo. En un minuto se sumó Paraguay, como una segunda fuerza. Muchos jugadores argentinos y los paraguayos en algún minuto entraron. Y al contrario, si van a venir buenos jugadores, como llegó en su momento Bartichotto, como llegó en su momento Superman Vargas, Leo Rodríguez, Agorocito y Acosta, y todo eso. Bueno, por favor, los voy a buscar al aeropuerto. Pero Rodrigo es el ladrito, esos son buenos. Bueno, en toda actividad tú vas a contratar buenos, yo creo que no son tan buenos. A eso voy, a la comodidad de llegar y decir, hagámoslo así a tontería loca. Está bien, te voy a conseguir por un entrevista, pero yo no lo creo. Hoy, con toda la tecnología que tienen, cómo los tipos nos van a contratar, por lo menos con altas evidencias de que el gallo puede rendir. O sea, tienen, eso del video era cuestión de antes y ahora los tipos están viendo jugadores permanentemente, hay sistemas de seguimiento de jugadores en todos los clubes. Y la U está siguiendo, gente. Eso que el empresario te favorece. ¿A quién le está viéndola hoy día? A ver, porque se va a ir Marín, lo decía ya el polaco, y ya tienen visto quién va a ser el reemplazante, no va a salir de dos nombres. Yo sé. Te apuesto que no pensamos en el mismo. Rodrigo Naranjo. Lo buscaron a principio de año, él es uno. Claro, por eso. Y el otro es Nery Veloso. Nery Veloso, puede volver a la U. Pero está en la U. Porque ya estuvo. Pero claro, pero bueno, hombre. Pero quizás el SEU se irá a la U, tiene tres competencias. Felipe Núñez que está libre, ¿no? No, yo sé que es Naranjo y Veloso. De ahí no sale el reemplazante de Marín. Mira. El arquero se va a ir a Estados Unidos, va a tener que gastar un cupo. Es un hecho. Ya, o sea, quedan dos nomás. Quedan dos para campo. Va a ser un delantero, sí o sí. Ya. Eso no se va a mover, se vaya o no el Pato Rubio. Un delantero. La intención era tener un volante izquierdo, donde el nombre de Rafael Delgado, ya que hablan de argentinos, de Rosario Central, fue visto. Pero también está la intención de entrar en un 10. Un volante de salida. En desmedro de ese volante izquierdo. Van a tener que elegir. El delantero no se toca. Ya. Queda otro cupo, un centro, un volante de salida. Va mucho de la mano con lo que pase con Fernández o con Lorenzetti, que puede llegar alguna oferta. Ah, bueno, pero entonces no se pueden mover los tipos. Lorenzetti está en el mercado desde el principio de año. Ah, no. Si llega una oferta a Lorenzetti, se va a aceptar. Ernesto, ¿y si se van Rubio o Canales? ¿Van a tener que ser dos delanteros? Si se va uno de los dos, es que yo creo que están traídos un delantero pensando en esa eventualidad. Ah, pensando en que se va. Un delantero y un volante. Y si se va Marín, se va Rubio, se va Canales, se va Lorenzetti, se va Fernández, se van todos, ¿qué pasa? Se va Magaláez. Vuelve Farfán de préstamo, ¿no? Vuelve Farfán, puede que vuelva a hacer ESEA. Y Maturana volvió para irse. Maturana se fue a Europa. Se fue al Elche, Maturana. Está negociando para fechar en el Elche. Préstamo. No, está listo, préstamo. Seis meses, con opción de compra. Pero va el equipo filial, inicialmente. Muy extraño. Pero vamos a lo técnico, porque es lo que interesa, porque nosotros no somos ni representantes ni nada. Ya. Los que lleguen, se dan bienvenidos. Una cosa es buscar un 10, si en tu plantel están Lorenzetti y Fernández, por las características de ellos, necesariamente el 10, o ponganle el rótulo que quieran, tendría que ser un jugador distinto de ellos. O sea, menos habilitador y mucho más llegador al área de acompañamiento directo a Canales, o sea, uno de esos 10 que pisan el área. O sea, si no están estos dos, ya necesitas un pasador, porque se te fueron los habilitadores, que es con esa característica que los tienen ahí. Entonces, no es lo mismo el asunto. Yo le hablo de nombres que han sido acercados. Jorge Luna, de Wanders. Muy bueno. Un tipo con Lorenzetti y Fernández en el plantel. Más Luna. Es que eso nunca se sabe. Estamos sumando. Si llega una oferta y se llevan a uno de esos. Es que eso no es que nunca se sepa, es que ahí está la médula. Ahí está la médula. ¿Hasta cuándo se puede hacer transferencia? En esta intertemporada. Es como si en tu cliente, en tu cuarta fecha será. Vender cuando quiera. Quinta fecha. O sea, vender cuando quiera, traer cuarta fecha. Si no el ejercicio no para nunca, porque si está siempre abierta la ventana para cualquiera, no vas a saber a quién traer. Pero lógico, si tú tienes dos sillones y te falta una mesa, traigo una mesa. Ahora, si te llevan en el sillón. Traigiste la mesa y te llevan en el sillón, te falta el sillón entonces. ¿Leo Valencia le gusta? ¿Leo Valencia le gusta? ¿Puede volver? Fue de la U. Fue desechado, nació en la U. Sí, pues lo dejaron ir. Y bueno, a veces uno deja ir a alguien y lo tiene que ir a buscar. Y el destino te lo trae de vuelta. Qué lindo. Qué bonito. Me gustó. Hay que cerrar acá, en el bloque. ¿Te parece? Ahí ya listo. Y este fin de año, tu casa también se merece el mejor regalo. Anda, Sodima Home Center y aprovecha de renovar tu casa a precios increíbles. No te lo puedes perder. Si a tu equipo le está faltando rendimiento y rapidez, cámbiate a uno de verdad. Cámbiate a Huawei y descubre un mundo con la más avanzada tecnología. Huawei, top 3 mundial en smartphones y partner tecnológico del arsenal. Tarjeta de crédito BCI te da flexibilidad y libertad para viajar. Más la usas, más rápido viajas. Porque todas tus compras acumulan pesos Open Sky para pagar tus viajes. Infórmate en bci.cl. Ponte la camiseta del fútbol y disfruta esta fiesta. Debes asistir siempre al estadio con tus cédulas de identidad. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Y con la última contratación, el equipo está completo. Conoce la nueva silicona neutra de Agorex. Agorex, líder en soluciones. ¿Usted es hincha de Colo-Colo? ¿Y cree que se salvó de las grúas gringas? A la vuelta, la Major League Soccer se instala en Chile. Me gusta que discutan. Ya sigue el debate acalorado en el clásico de siempre. Al aire libre en cooperativa. Don Carlos, este es el presupuesto final por la cocina y la ampliación del comedor de Don Carlos. Ya. ¿Estamos ok? Ya. Pero me queda una duda, maestro. Dígame. Acá en adhesivos y sellantes sale solo Agorex. ¿No necesita nada más? No, jefe. Si Agorex tiene un montón de productos para sellar y pegar. Así nos aseguramos de que el trabajo quede bueno. Mira usted, no sabía que tenían de todo. Ya, pues démosle. Confío en usted y en Agorex, entonces. Sabemos que tu reputación está en juego. Por eso prefiere impermeabilizantes, adhesivos y sellantes Agorex. Porque el mejor resultado solo lo da un experto. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Quiero aprovechar la promoción que tienen para viajar pasado mañana. Promoción no aplica a fines de semana, temporada alta ni festivos. Perdón, pero si todavía no le digo el destino. Los destinos anunciados en la tabla de canje han sido modificados sin previo aviso. Y la zona 1, 3 y 5 están temporalmente sin stock. Ah, ya. Tarjeta de crédito VCI Open Sky. Compra en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viaje o renta car. Y luego paga con tus pesos Open Sky acumulados. VCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sviff.cl. Muchachos, el camino no ha sido fácil. Pero no descansaremos hasta alcanzar el único propósito para el que trabajamos día a día. ¿Quieren llegar más lejos? Pues háganlo. Háganlo por todos quienes nos han preferido. Esa es nuestra motivación para seguir siendo los mejores. Encontrémonos en la cancha. Huawei, partner tecnológico del Arsenal y auspiciador del fútbol del mundo. Búscanos en Facebook y Twitter como Huawei Device Chile. Y descubre un mundo de la más avanzada tecnología. Huawei, top 3 mundial en smartphones. Atención colocolinos, azules, cruzados, caturros, acereros, penchistas, ruleteros, dragones celestes, zorros, árabes, tanos, pumas, del campanil, diablo rojo, microbuceros, hispanos, mineros, CHI. ¡CHI! Tú eres la fiesta. Tú eres el fútbol. Por eso tienes que cuidarlo. Asiste siempre al estadio con tu cédula de identidad. Llega con anticipación. Deja siempre libres las escaleras y las vías de evacuación. Disfruta esta fiesta. Ponte la camiseta del fútbol y juntos hagamos equipo. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Para aprovechar mejor los espacios, hoy las puertas no se abren. Mi amor, voy con bandejas. Córreme la puerta, porfa. La única y mejor alternativa para aprovechar mejor los espacios se llama Sistema Puerta Corredera de Formac. Es fácil y muy rápido de instalar. Y lo más importante es que su proyecto, NAMETROS, descubra más del Sistema Puerta Corredera en www.formac.cl. Formac. Valor en acero. Puedes trabajar en Chile o trabajar para Chile. Desde el año 2003, la Alta Dirección Pública ha convocado a profesionales con alto compromiso y capacidad de gestión para trabajar en el Estado. A través de concursos públicos, buscamos a los mejores para contribuir al crecimiento y desarrollo del país. Infórmate y postula en servicioscivil.cl. Alta Dirección Pública. Líderes para un Chile mejor. Cooperativa. 21 minutos para las 3. 21 minutos para las 3. El clásico del deporte tiene más emoción. Al aire libre continúa en Cooperativa. 2 de la tarde, 40 minutos. Estamos preguntando por lo peor del campeonato de apertura. Pelotazo. La gente usa el hashtag Pasión en Cooperativa. Claro. Por ejemplo, Raúl cree que la campaña de Cobreloa es lo peor. Y por otro lado, Damián Luna cree que la campaña de la Católica, sobre todo con expansión, fue lo peor de la apertura. A propósito de lo que decía el polaco Goldberg con el tema con los extranjeros, bueno, Pelotazo ya trabajó durante la pausa. Hiciste una lista. Hice una lista para que los hinchas de Colo Colo, la U y la Católica vayan a tomarse una cucharada de miel. ¿Qué? ¿De qué? De miel. Para endulzar el sabor que les va a dejar esta lista, dices tú. Claro. Que es una lista de fracasos de los últimos años. Vos jugadores que fueron muy criticados los tres equipos después del año 2000. Vamos con Colo Colo. Javier Toledo, Adrián Fernández, Germán Real, Gino Clara, Agustín Alayes, Darío Cajaravilla, Marcelo Tiburón Verón y Claudio Graff. Ya, hasta ahí. ¿Caussido Graff? Me acuerdo. Está buena la lista. Vamos con la U y su cucharada de miel. Juan Pablo Raponi, Hernán Lozada, Julio Moreira, Nicolás Sartori, José Luis García, Federico Martorell, Hugo Notario y Emanuel Centurión. Y la cucharada de miel para los cruzados, Rubén Capria, Darío Usain, Juan Manuel Arostegui, Hugo Morales, Nicolás Yanni, Jeremías Cajiano, Damián Luna y Pablo Granjican. Damián Luna. Ni a esa puerta. Ahí me perdí ya. Sí, grande fracaso. Ahora, lo que le digo yo es que haga el mismo ejercicio con chilenos que llegaron como reemplazo y le dan lo mismo. Claro, porque... Si los fracasos no tienen que ver con nacionalidad, hazlo al revés. Sí, pero, escúchame una cosa, pero... Ellos llegaban para sus titulares. Una, y otra, un extranjero, tenés que pagarle casa, tenés que pagarle colegio a los niños, tenés que pagarle un montón de cuestiones. O sea, no me pueden hablar de una cuestión de gasto y de inversión, que es totalmente el tiempo. Pero al revés también, jugadores que acá cuando llegaron no tenían gran cartel, y acá se desarrollaron y se fueron. Caso Lucas Prato. Cuando llegó Lucas Prato, los tipos lo miraron y dijeron, ¿y este dónde salió? El físico que tiene, ¿dónde jugó? Oye, ya. Ahí está, ahora uno de los precios más caros del fútbol argentino. Matías Rodríguez, cuando llegó, dijeron, este jugó, ¿a dónde? El Nacional de Montevideo, lo conocía Peluso. Peluso lo trajo. Si no hubiera estado Peluso, quizás no llegue nunca Matías Rodríguez. Ahí fue hasta goleador de la ONU en un año, ¿no? Claro, del año 2012. Entonces, bueno, obviamente, como en todas las cosas, los buenos forman parte de una minoría, pues, es un elito. El ideal es no equivocarse nunca, ¿no? Pero bueno, la lista es... Sí, sí, ahora, obvio, no voy a la nacionalidad, voy a la comodidad y a la costumbre que hay de ver solamente para un lado, y desechar otros, y no hacer la pega, y no ir a investigar. Comprar por referencia, por nombre. Exactamente. Por pasado, clubes. Porque de repente, si un jugador, si un jugador de pronto, o un representante, le apuntó a dos o tres jugadores, después te enchufa ocho, y tú, ah, no, si no, pero es que con este trajimos a él. A eso voy, Igor. A ver, escúchame, yo no estoy en contra de que lleguen jugadores extranjeros, y menos que llegue a un jugador argentino. Bueno, ojalá que lleguen siempre los mejores, y ojalá que les vaya el descuegue aquí en el fútbol chileno. Voy a la actitud, a la comodidad, de que cada vez que hay lucas, lo primero que se hace, vámonos para allá, vámonos a buscar, y se desecha todo. Pero, Rodrigo, esa comodidad se da en todas partes. Te pongo un ejemplo. Llega ahora el 22 de diciembre el fantasma de Figueroa Cobreloa. Uno podría seguir la misma lógica, pero ¿cómo van a traer de nuevo al fantasma de Figueroa, que no le ha ido bien en ningún club en lo que ha estado? ¿Lo van a traer porque es chileno? Sería la misma lógica. ¿Por qué se le va mal, miran rápido y dicen, ah, vamos rápido, ¿cómo lo hacemos rápido? Para salvar a Cobreloa y que sea alguien que no alegue mucho el hincha, traigamos al fantasma. Y uno podría hacer la misma lógica, pero si el fantasma le fue mal aquí, acá ya lo hicieron rápido. Bueno, Cobreloa no la ha ido tan mal. Bueno, pero es que por eso te digo. Ahí ha resultado. No tiene que ver ese facilismo. Yo estoy de acuerdo que hay un facilismo, y por eso se equivocan en muchas traídas de técnico y de jugador. Pero ese facilismo corre para todo. ¿Corre para Curicó? Me refiero a origen de jugadores. ¿Cómo corre para Buenos Aires? Está bien, pero entiende. Aquí, y referente a la mirada y a la experiencia que yo tuve en Argentina, acá al fútbol chileno lo miran en menos. ¿Cómo va a mirar un argentino en más al fútbol chileno? Sí, pero es que te estoy hablando de que lo miran de manera peyorativa. A eso voy. Es como, oye, no importa, te vais para allá. Como diciendo que acá es re fácil llegar y jugar, es re fácil hacer todo, y resulta que, así como hay varios que dices tú, efectivamente les ha ido muy bien, porque se sacaron la cresta, porque los tipos lo hicieron de verdad, hay otros que llegaron así como, ah, yo vengo de Boca, ah. Oye, yo vengo de River, ah. Pero, Rodrigo, la solución está en el mismo medio. A esos tipos, técnicos, jugadores, les fue mal. Y se fueron, perdona mi francés, se fueron cagando el tiro, hombre. Pero por lo mismo, por lo mismo. Está bien, ¿cuál es el problema? Pero es que la visión de esas personas no se condice con la realidad, porque acá no hay llegar y llevar, aunque sea un medio de un fútbol argentino. A eso voy. Capria vino acá, no lo agarró en la Católica, volvió a Argentina y fue campeón en Argentina. Entonces, Gallego había sido campeón como tenía en todas partes, vino a Chile fue un fracaso. No quiso jugar, no sé, no sé qué le pasó, pero la historia lo dice así, clarito. No, no es llegar y llevar, por lo menos tanto como creen esas personas a las que tú escuchaste. O sea, perdón, pero no es llegar y llevar el cambio de país y no es llegar y llevar en cualquier parte. No es llegar y llevar Ecuador, no es llegar y llevar Perú, no es llegar y llegar Bolivia, no es llegar y llegar nadie si te cambias de país. Y porque esta Navidad lo importante es estar juntos, cuenta con ellos, pide tu crédito social araucana en todas sus sucursales. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. En Estados Unidos parece que mucha gente le pidió al viejito Pacuero jugadores del medio chileno para la próxima temporada, Rodrigo. Váyanse todos a Estados Unidos el próximo año. Se llevan jugadores y comentaristas. Que vamos a necesitar corresponsales. Parece ser una buena alternativa, por lo menos para los estadounidenses, buscar jugadores en este lado del continente y Colo Colo no ha quedado ajeno a toda esta situación. Le tocó también. Si yo le pregunto, uno de los mejores jugadores de Colo Colo a lo largo de este último campeón. Barroso. Pajarito. Emiliano Vecchio. Valdés. Fierro. Villar. Paredes. Ay, no me lo mató. Ah, pero que se lo puedan llevar a usted. En edad de tener futura venta. En edad de merecer ya. Pa' ver. O sea, si fuera por edad pa' ver. Es que no sé qué están pensando los estadounidenses. Los gringos me conciertan, así que digan el nombre luego. O la mexicana, o la canadiense. ¿De quién está hablando? De Pajarito. Ah. Se podría echar a volar a Estados Unidos. ¿Al motor de Colo Colo? Al motor de Colo Colo. A uno de los jugadores que se sintió cada vez que no estuvo dentro de la cancha junto a Esteban Paredes y que ahora ya está siendo tentado, blanco y negro. Ya tiene la oferta formal por el jugador desde el fútbol estadounidense, desde Nueva York. Ha llegado este correo y al jugador, por supuesto, le entusiasma siempre vivir en Nueva York. En Nueva York. Pero recordemos que él tiene un contrato con dos años con Colo Colo. Ha cumplido solo la mitad de él. Tiene el desafío de jugar la Copa Libertadores de América y lo que me indican es que no tiene cláusula de salida. Es decir, también habría que tener una negociación con el conjunto de Colo Colo, pero así también se le comienza a armar otro panorama a la directiva que en este caso está buscando refuerzos en el plano ofensivo. Pero por ejemplo, una instrucción suya nomás, no puede tener información de esto. Para un jugador de la calidad, pero también de la edad de Pajarito Valdés, ¿cuál sería una cotización que le pondría Colo Colo? Es que están en eso, resolviendo, pero... ¿Pero usted quiere una cifra? Claro, no sé porque jugadores de mediana edad siempre son 3 millones, así, en la pedida digamos, grande. Habrá que ver ahora cómo lo van a resolver los directivos de Blanco y Negro. La verdad es que saber cómo lo van a valorizar en este momento, tomando en cuenta también lo que ha significado para el equipo. Tiene que haber también lo que significan ahorro de sueldo y esas cosas que empiezan a hacer esos cálculos. Ahora, el ideal sería que si se va a ir Valdés, se vaya después de la Copa de Libertadores, después de la Copa América incluso, en julio del 2015. Que se vaya justo en julio del 2015 para seguir su campaña en el segundo semestre allá en Nueva York. Por lo menos esa es la alternativa. Ahora también el trabajo, como lo decíamos, crece para la directiva de Blanco y Negro, sabiendo si es que van a tomar la decisión de retener al jugador, sabiendo también cómo lo tiene que enfrentar él. Es una situación bastante atractiva, sobre todo porque son cifras muy importantes a esta altura de su carrera y porque hay un atractivo que también se genera de vivir en Nueva York y de tener un roce en una competencia internacional. Así que vendrá esa labor que está después de concretar al centro delantero. Ya lo dijiste que era de Nueva York. Sí. Puede ser New York Red Bulls. England Revolution. England Revolution. Y también está el Cosmos, que ahora se va a sumar también a los equipos de... Son los tres equipos de Nueva York. Acaba de fichar a Raúl. El Cosmos, sí. A los españoles. No te imaginas. Así que en eso están los clubes... ¿Cuándo le pasa a Raúl? ...estadounidenses y centrando su mirada también acá en el fútbol chileno. Bueno, y en relación a lo de Humberto Suazo, ya la situación está en manos del jugador y también de su representante. De poder desvincularse definitivamente del Monterrey. Recordemos que él tiene un contrato hasta junio del año 2016 con el conjunto rayado y por lo mismo queda bastante por cumplir. Él ya ha tomado esta decisión de regresar al país y hoy estuvimos en conversación con un consejero asesor del Monterrey, que fue además su presidente ejecutivo durante 11 años y que se encargó de traer precisamente a Humberto Suazo, de llevarlo en este caso a México, de estar en todos estos conflictos que vivió también el centro delantero a lo largo de su paso por los rayados. Nos referimos a Jorge Urviales, que es también cercano al jugador. Lo ha estado visitando en las últimas concentraciones. Y esto es lo que nos dice respecto a la decisión de Chupete, que él también siente está bastante avanzada para volver acá. Será, si se da esa situación, que también yo la he escuchado, pues será un colofón, una terminación de su carrera, brillantísima carrera en su país. Es un equipo que sé que también tiene mucho cariño por esos colores y, bueno, será importante para él. Pero si ya tiene una decisión tomada, lo que se escucha acá es por lo que ha pasado alrededor del equipo, Humberto, que sí está, vamos a decir, en camino de una decisión parecida. Bueno, hay que recordar que esta salida de jugadores de los conjuntos mexicanos nunca es sencilla, sobre todo cuando tienen contrato vigente. Ellos son bastante severos cuando los jugadores, lo dicen, se declaran cierta rebeldía, comienzan a presionar de mala forma, no les gustan los dirigentes de los rayados y nos comenta, en este caso, el señor Jorge Urviales, consejero, asesor del directorio de los rayados, que la salida puede ser factible según cómo la presente Chupete. Así se hizo con Guille Franco, se hizo con otros jugadores. Entonces, cuando el jugador tiene alguna oportunidad o alguna situación que plantea y la plantea correctamente, no hay ningún problema para llegar a acuerdos. Cuando se plantean mal, entonces sí, la posición del club es firme. Me tocó también con Leandro Gracián. Alguien lo mal aconsejó de que tenía que provocar un rompimiento con el club para irse a Boca y se lo dice claramente, a nombre del club, que así no era. Si él, cuando trajera una oferta adecuada y tuviera una posición adecuada, la íbamos a negociar y así lo negociamos y se le vendió a Boca seis meses después. Pero hubo necesidad de ponerle un castigo fuerte, de separarlo del plantel por un tiempo, mientras no cambió su actitud, porque no era conveniente ni para él ni para el grupo que él mantuviera una actitud así. Y si no lo entendía así, pues se le tomó la decisión y se tomó. Ahí estaban todos los escenarios posibles, según este conocedor del directorio de Los Rayados y quien fuera el que llevara la batuta durante once años. Ahora está su brazo derecho, que es Luis Miguel Salvador, están en relación constante y él cree que también puede estar abierto a esta salida de Humberto Suazo, todo dependiendo de cómo se plantee. Oiga, llegan mensajes de blanco y negro, el Cosmos, ¿ah? El equipo de Pelé. Claro, ahí estaría... Y donde fichó Raúl. Esta receta concreta que ya decíamos la tiene sobre la mesa blanco y negro y que tendrá que analizar también en compañía del jugador, sabiendo que no hay una cláusula de salida, como lo decía. Lo escuchó en cooperativa el Cosmos de Estados Unidos, que era el pajarito Valdés. Vamos a ser socios. ¿Qué color de camiseta ocupa el Cosmos hoy por hoy? La misma, blanca, cuello verde. Blanco y verde. Sí. ¿Cómo lo diría, Igor? Blanco, mangas verdes, publicidad en ruedas. Más o menos. Oiga, más pistas nos entrega a Urdiales. Yo lo entendí, el resto no. Urdiales sobre esta situación de Humberto Suazo. Dice que lo conoce tanto que incluso le dio como un amor de padre. Pero en los momentos donde Humberto Suazo también ha mostrado algún grado de indisciplina, dice él, es donde hay que atrincarlo. Para mí, Rayado no le debe nada a Chupete y Chupete no le debe nada a Rayados porque, vamos a decir, lo convenido en los contratos se ha cumplido y cuando ha habido alguna situación inadecuada se le ha sancionado. Me dolió mucho a mí en las ocasiones en que nos tocó sancionarlo o tomar algunas decisiones disciplinarias con él. Pero se tomaron, como pasa con las familias, con los hijos. Yo espero que si se toma esa decisión por parte de Humberto, la afición la tome como lo que es, como un paso importante en su carrera profesional. Pero no se puede olvidar todo lo que dio al club. Ahí están, pues. Agradecimientos totales para Humberto Suazo. Dice, el Monterrey ya no le debe nada a este jugador. Así que ellos sienten que el camino puede estar allanado para que Humberto Suazo vuelva al Estadio Monumental. Anhelaban algunos que pudiera recibir las habilitaciones de Jaime Valdés. Es lo que tendremos que ver con el paso de los días, si es que va a ser recibida esta oferta por la gente de Blanco y Negro, si es que va a ser analizada. Y qué va a decir el jugador también con el paso de los días, si va a fijar una posición para jugar la Copa Libertadores de América o para partir definitivamente a defender los colores del Cosmos, como lo decíamos, en Estados Unidos. Me apuntan un detalle que el Cosmos es de la segunda división de Estados Unidos, de la NASL y no de la MLS. La Norte American Soccer League. Exacto. Muy atento a los auditores, gracias, de Cooperativa. Hashtag Pasión en Cooperativa, preguntamos por lo peor del campeonato, lo peor del campeonato de apertura, la gente participa. ¿Hay plazos en Colo-Colo antes de que te vayas, Rodrigo Gómez? Idealmente que los refuerzos estén incorporados cuando se inicie la pretemporada del equipo, que ya lo hemos dicho, va a ser el 22 de diciembre. Esa es la esperanza de la directiva de Blanco y Negro, pero también tienen antecedentes sobre la mesa como, precisamente, cómo se incorporó Jaime Valdés con el campeonato de concurso, Esteban Paredes con el campeonato de concurso. Es decir, es una situación que se da en las negociaciones y que la tienen asumida también. Chell quiere comunicarle a todos sus clientes que no vale picarse. Juega, diviértete y desafía a tus amigos. Monopoly, Conecta 4, Clue, Battle Chip y adivina quién. Llévalo por compra sobre 7000 pesos en combustibles Chell o lubricante Chell Elix más 2009.90. Bienvenido a pasarlo bien con Chell. El Apertura llegó a su final. Los goles siguen en cooperativa.cl. Entra desde tu móvil, tablet, tu escritorio y revisa todos los goles del campeonato nacional. Por supuesto que la postemporada estará también ahí disponible. Hoy comienza la postemporada del fútbol chileno con los juegos de la Unión Española y Wonders. Y lo de Guachipato enfrentando a Palestino transmite todo. Cooperativa al aire libre minutitos antes de las 7. De la Católica, vamos a saber. En un instante, hacemos la pausa al aire libre en cooperativa. Y ya les contamos que hubo movimiento en la dirigencia cruzada. Yo que tú, no me muevo. Al aire libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte. Lo que te voy a decir, lo he pensado muchas veces. Siempre estaré contigo. Lo que más quiero en esta vida es que nunca te sientas vacío. Nuevo camión Chevrolet NPR 715. Para Felipe, dueño de la empresa de delivery. La carga feliz es lo más lindo que le pudo pasar. Un camión pensado 200% para tu negocio. Con motor de 155 HP. Capacidad de carga de 4.350 kilogramos. Comodos, cómodos, seguro y mucho más. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. ¿Qué tal y cómo estuvo el fin de hoy? Increíble, compadre. Qué buena. Oye, ¿viste el partido? A ver, ¿a cuál te refieres? El partido. ¿El del Manchester, el del Inter, el del Arsenal, el del Barça o el del Real? ¿Qué pasa? Si te gusta el fútbol, tenemos las mejores ligas europeas. Solo DirecTV te da la mayor cobertura. Con partidos exclusivos en vivo y en HD. Contrátalo ahora llamando al 600-687-8787. Y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos. Nadie te da más en fútbol. DirecTV te cambia la vida. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo carmener de gato. Porque su aroma es intenso. Como nosotros. Compadre, parece que está temblando. Está temblando. Está temblando, compadre. Llama a su mujer, llama a su niño. Agárralo que pueda. Corramos, hay que salir de aquí. Se va a caer el edificio. ¿Sabías que se iba a caer el mundo? Los vallas tenían razón. Y yo todavía no me caso. ¿Qué voy a hacer? Ahí paró. No fue pa' tanto, ¿o sí? Nuevo carmener de gato. Una cepa única, 100% chilena. Y tan típica como todos nosotros. Gato. Típico chileno. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Qué lindo, mira que hay un regalo. ¿Qué lo hablas? ¿Qué lo hablas? Ya, 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 ya. A ver si, lo voy a abrir, lo voy a abrir. Oh, abuelita calcetines, gracias. ¿Cómo supo? Que se lo ponga. Que se lo ponga. La Araucana, lo nuestro es todo para ti. Cooperativa. Un minuto para las tres. Un minuto para las tres. Se reanudan las acciones, al aire libre y ya está listo para seguir la jugada, en directo para todo Chile. La noticia en la Universidad Católica, hoy se instala en el ámbito directivo, ya hay reacciones por esta renuncia, esta salida de Cruzado Sociedad Anónima Deportiva de Luis Felipe Gacitúa, Francisco Caneo. Claro, porque tras de 17 años deja la Universidad Católica Luis Felipe Gacitúa, más que una salida, Claudio, no se repostula para abril próximo. Va a estar hasta abril, pero de ahí no se va a repostular. Hubo voces, hubo opiniones, en la que destaca Andrés Facio, ex directivo de los Cruzados y que vendió su parte en 2011. Habló sobre esta salida de Luis Felipe Gacitúa a Cooperativa. Bueno, me parece que es positivo porque descomprime el ambiente que existía. Creo que ya Luis Felipe llevaba harto tiempo, la gente cumple ciclos y hay que... Yo creo que el club hace rato está pidiendo renovación de gente, me parece un buen gesto de él. Claro, también habló sobre lo deportivo, lo que se puede venir para la Católica con esta salida de Gacitúa, también lo responde Facio. En la mitad del campeonato, con una ventanita muy corta de tiempo, hay que... Católica tiene que partir desde la base con un nuevo entrenador y con pocas posibilidades de contratación. Yo creo que hay que tener paciencia, esperemos que se trabaje con un plazo más largo, para que ya, por lo menos para el campeonato subsiguiente, podamos tener una base mejor con un técnico con más tiempo y poder diseñar un equipo más competitivo. Pero dudo que esto se logre en el primer semestre, por las restricciones que les menciono. Existe un grupo de inversionistas, y que se conocen que son disidentes de esta actual directiva que comanda Luis Larraín, y están a la espera para invertir la posible abertura de capital por parte de Cruzados. Uno de ellos es el ex ministro de Cultura del gobierno de Sebastián Piñera, Luciano Cruzcoque. Así también evalúa Cruzcoque la salida de Gacitúa. No me parece que el hecho de que una persona en particular, por más simbólica que sea, y por más que se le hayan achacado todos los más del infierno, renuncie, sea garantía de que el proceso que se va a llevar adelante de nuevo inversionista, levantamiento de capital de proyectos educativos, vaya a ser exitoso. Si fuera tan fácil el asunto, claro, bienvenido sea, pero me parece que es un poco simplista como explicación. Ya se anunció el reemplazante para este puesto, va a ser Hernán de Solmiñac, ex ministro de la presidencia de Sebastián Piñera, las carteras de minería y de obras públicas. Lo conoce Cruzcoque. ¿Cuál es la opinión que tiene? Lo responde también el ex ministro de Cultura. Bueno, tengo la mejor reemplazante de Solmiñac, somos hinchas de la Católica, íbamos juntos al fútbol a ver a la Católica cuando estaba en el gabinete, es una persona por la que tengo el más alto aprecio profesional y la más opinión como persona, así que creo que va a cumplir un muy buen rol. Pero quiero hacer un punto en términos de que, no por el hecho de que una persona abandone el club, por más simbólico que sea, eso va a explicar que todos los problemas que ha tenido el club o que el proyecto futuro deportivo y del levantamiento de capital van a estar solucionados por ese solo hecho. Bueno, perdón, tiene una lógica de funcionamiento y de elección que la estamos viendo, digamos, con ya saber cuál es el nombre que lo reemplaza, que poco tiene que ver justamente con elecciones. Bueno, esto, Luis Felipe Casitúa era representante de la fundación en Cruzado Sociedad Anónima, quien no son designados, digamos, a dedo por la propia fundación, al punto que se sabe al tiro quién la va a reemplazar y que es nominado, digamos, Hernández Solmiñac. Entonces, los que son más bien críticos de la estructura con la que funciona Cruzado o del rol propio de la fundación, digamos que más allá de los nombres no hay mayores cambios, digamos. Claro, sale uno, entra el otro, pero dentro de la misma estructura, donde la fundación tiene un poder excesivo para algunos dentro de lo que es Cruzado hoy. Y eso no va a cambiar, digamos. Eso no porque se vaya Luis Felipe Casitúa, tal como dice Luciano Cruzco, que va a cambiar, digamos. Puede que tenga un matiz distinto de mirada frente a algunos temas, qué sé yo, pero el poder de la fundación respecto de lo que es Cruzado se va a mantener. Es todo lo contrario por hacer un parangón, aunque son situaciones muy distintas, digamos, a lo que pasa con la corporación en Colo-Colo y Blanco y Negro. La corporación en Colo-Colo, pese a que tiene derecho a dos cupos, no pincha ni corta. El rol de los representantes de la Universidad de Chile en Azul Azul es importante, pero tampoco es tan clave. En la Católica, el rol de los representantes de la fundación es súper, hiper clave, de acuerdo a cómo está construido Cruzado o DSA. Entonces, eso no varía, porque no vaya a creer el hincha católico que se va a Casitúa y entra Solminiak, de Solminiak, va a cambiar la estructura, cómo funciona el club. Para nada, es un nombre por otro. Es que esto es una lebra señalada de algo, ¿no? Pero es un matiz. Puede haber matiz, pero de individualidad, digo yo. Yo creo que, bueno, me refiero a que la estructura no. No, eso no cambia, pero yo creo que esto también está enfocado a bajarle un poquito, darle como en el gusto al hincha, como decirle ya. Durante años el foco estaba en él, ¿sabes qué? A ver, saquémoslo un ratito para que las aguas se calmen, para que el equipo pueda empezar a trabajar tranquilo, pero eso no significa que con esto se vaya a terminar. Es parecido al tema del cambio de gabinete. Que en el fondo la gente dice, hay que cambiar, ¿puede? Puede uno cambiar de gabinete y no pase nada. Pero tiene que ver con bajar las revoluciones, digamos, las crispaciones, de alguna manera este cambio. Pero insisto, en estructura no, es lo mismo, ¿no? Bien, y en lo deportivo también se están buscando jugadores para lo antes posible. Sí, lo primero es que Mario Sala, se dice en cruzados que si llega a clasificar la Copa Libertadores con Guachipato, es muy difícil que llegue a los cruzados. Pero sí jugadores que hoy día están en el club cerero, suenan en el equipo cruzado, uno de ellos es Andrés Vilches, quien así comenta una posible llegada a la UCI. Bueno, en lo personal estoy muy contento que mi nombre empiece a sonar en los diarios, que pueda llegar a un equipo grande, pero eso no me desenfoca de lo que es el objetivo de nosotros, que es clasificar a la deguilla. Y si Dios quiere jugar un torneo internacional de nuevo. No, no, conmigo no ha hablado nadie. Esos temas los ve mi representante y él maneja todo lo que es el contacto y todo ese tipo de cosas. Yo estoy enfocado en Guachipato, en hacer una buena liguilla y en el partido de hoy. Esto de Andrés Vilches es independiente de lo de Mario Sala, ¿no? Este interés cruzado, él dice que todavía no maneja nada. Sí, es independiente, pero mucho va a depender de cómo le vaya a Guachipato en esta liguilla, tanto con Mario Sala como con Andrés Vilches. Ah, ¿sí? O sea, leen en cruzados que una clasificación de Guachipato o de la Libertadores no solo complica lo de Sala, sino también lo de Vilches. Ya complica las fechas, que se terminara a 10 días en una liguilla y después un campeonato y tener 10 días un técnico, y también a un jugador, es difícil. ¿Qué puestos quiere reforzar? Perdón, espérate un poquito. Andrés Vilches pertenece a Guachipato, ¿no es cierto? Claro, ¿con quién van a conversar si Guachipato va a cambiar de propietario o de controlador? ¿Un representante de Vilches sabrá? Sí, no, está bien, pero... Con los nuevos controladores. Dice Vilches, dice, yo no sé nada, lo es mi representante, yo estoy enfocado solo en Guachipato. Está bien, pero yo si yo... Muchos lo hacen así como una terapia, ¿verdad? ¿Enfocarse solo en una cosa? No, es que te digo que si yo fuera el nuevo controlador de Guachipato... Tienen que hablar con eso. Yo tengo que empezar a imponer mis criterios, que pueden ser muy distintos a los actuales. Entiendo que empiezan el 1 de enero, entiendo. Y espérate, ¿y quién pide a Vilches? ¿Mario Salas? No tenemos. No, hasta Mario Salas todavía es técnico de Guachipato. Conferencia deportiva, jugo así, claro. Ha destacado Vilches, Jéguen o Jéguen Sala, digamos, un jugador interesante para la Católica. No, no, pero sería más interesante que la petición venga de... Bueno, nunca lo van a decir. A Mario Salas le gustan varios de Guachipato, o sea, se ha sabido que le gustaría, si se da lo de Católica, tenerlo. Se habla de Carlos Espinoza, se habla de Omar Merlo, por ejemplo. Pero yo creo que el tema de Católica es bastante más profundo que solamente un técnico o solamente un par de jugadores. O sea, lo que vivió esta temporada es la consecuencia de malas decisiones que viene tomando hace mucho tiempo. Entonces, pensar que solamente eso los va a llevar, yo creo que no. A propósito de entrenadores, ojo, hinchas cruzados, uno menos. Si algunos se ilusionaron con la opción de que la vieja Gerardo Reynoso llegara a la Católica, ya no. Pelotazo. Claro, porque este miércoles fue presentado el técnico argentino en Deportes Valdivia, club que milita en la segunda división del fútbol chileno, lo que de inmediato generó reacciones en redes sociales. Por ejemplo, hinchas de Católica, José Gallardo, dice otro símbolo del ausé que entrena en Valdivia, como Ricardo Lunari. Mientras cruzados siguen tratando de inventar la rueda. Oiga, lo que sí queda abierto todavía para los hinchas de Católica, completamente abierto, el tema de qué pasó con las platas de Santa Rosa Las Condes y el proyecto que se iba a hacer, que se prometió, y eso tiene que ver con muchos millones de dólares, que se prometió hacer en San Carlos Poquindo, y que nadie ha dado explicaciones razonables y suficientes de por qué sigue sin haber ninguna novedad al respecto. Eso más que cruzado es estrictamente la fundación, así que una buena oportunidad, ahora que hay cambio de nombre en los representantes de la fundación, para saber qué diablos pasó con eso. No lo dejan hacer, no se sabe todavía. Y el nuevo Motorola Moto X segunda generación ya está en claro. Pórtate a Claro y llévalo con cuota inicial cero. Al contratar un plan multimedia ultra de 2,4 GB, ahora por sólo 24.000 pesos mensuales por un año. Con Claro es posible. No, le iba a decir nada más que si no lo dejan hacerlo, era algo que había que haber previsto antes de vender Santa Rosa. Habría sido lo más lógico, ¿no? Hay inconveniente en el camino. ¿Le gusta el fútbol del Nico Maturana a usted? ¿A usted? De poder. ¿Sí? ¿Le gusta el fútbol del Nico Maturana? En ocasiones mucho. En ocasiones sí. Bueno, lo va a tener que seguir desde España, parece. Allá lo recibimos a Maturana con nuestro corresponsal José María Lanceros. Está a un paso del Elche. Buenas tardes. El pase del atacante Nicolás Maturana al Elche de Enzo Rocco está muy cerca. En conversación con Cooperativa, el director deportivo del cuadro y digitano Víctor Horta se refirió al estado de la operación relacionada con el jugador formado en la Universidad de Chile. Le escuchamos. Sí, está prácticamente hecha. Si Maturana acaba en el Elche, estará a préstamo hasta el final de esta temporada. Pero eso sí, jugará en el filial, porque el Elche tiene completas las plazas destinadas a extranjeros en el primer equipo. Al aire libre, preguntó a Horta si cabe la opción de que se desprendan de algún jugador foráneo del primer equipo para dar cabida a Maturana. Una pregunta a la que Víctor Horta respondió lo siguiente. Bueno, hombre, eso sí, claro. Pero bueno, vamos a ver. En mes de enero no creo que salga nadie. Es más, para ver un poco su periodo en Europa estos seis meses. El director deportivo del Elche no quiso revelar a cuánto ascenderá la opción de compra que tendrán sobre Nicolás Maturana. Informó desde Madrid, España, para Al Aire Libre en Cooperativa, José María Danceros. A la vuelta, la información de tu equipo y mucho más. Al Aire Libre ya sigue en Cooperativa. ¡Atención, chilenos de corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡Belé! ¡Ce! ¡Ci, sí, sí! ¡Belé, él, él, él! ¡Dos panoros de Chile! Este país está lleno de figuras que hacen bonito a Chile. Futbolistas, artistas y maestros pintores que eligen tricolor. Por ellos, un CHI. Porque el mundo nos está mirando. Chile, ponte bonito. ¡Tricolor! ¡Pintemos Chile lindo! Martín, el sospechoso duerme en su habitación con la amiga de galleta que lo culpan del robo en la cocina. Entra con cuidado, Nicolás. No sabemos si puede tener un arma. Diviértete con Clue y otros juegos Hasbro de la promo estaciones de servicio Shell. Llévalos por 2.990. Más compras desde 7.000 pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix. ¡Bienvenido a pasarlo bien en Shell! Promoción válida desde el 17 de noviembre de 2014 hasta el 28 de febrero de 2015 o hasta votar stock de 250.000 unidades en estaciones de servicio Shell adheridas. Monopoly, Conecta 4, Clue, Battle Chip, adivina quién marcas Hasbro Gaming. Bases en www.chell.cl. NXSA, licenciatario de Shell. Si eres de los que todavía juega a Pong, crees en el jibismo, cuidas a tu tamagotchi, ves Miami Vice en internet, te decimos ¡Actualízate! Sí, porque si actualizas tus datos en chilena.cl, participas en sorteos semanales de espectaculares iPads Mini en Chilena Consolidada. Queremos conocerte más para protegerte mejor. Por eso ingresa a www.chilena.cl y actualízate. Promoción válida solo para clientes chilena consolidada. Si quieres participar y no eres cliente, fácil, actualízate y cámbiate a chilena. Chilena Consolidada. Por amor a Chile. Nissan, Innovation that Excites. Indica la hora en cooperativa. 3, 13 minutos. 3, 13 minutos. ¡Chefe! ¡La caja azul! ¡No! ¡La roja! Nueva Nissan NV350. Todas las cargas parecerán más pequeñas. Carga con todo. Gracias a su espacio de 9,2 metros cúbicos según versión, que te permitirá llevar cargas más grandes. Encuéntrala en la red de concesionarios Nissan en Chile. Nissan, Innovation that Excites. Ya estamos de vuelta con más emoción. Al aire libre en cooperativa, continúa. Aquí está lo peor del campeonato de apertura. Lo que la gente opina con el hashtag pasión en cooperativa, pelotazo. Claro, Patricio Bómez encuentra que lo peor fue lo que le ocurrió a su amado Cobrelo A. Tocó fondo literal y figuradamente. La peor campaña de la historia de un grande. No, si se entendió mal la gente que está viendo el streaming, no. ¿No? Yo quería apuntar a pelotazo acá. No, apunté a Caneo. Ah, no. Es lo peor del campeonato. ¿Lo peor del campeonato, Caneo? ¿Lo peor del campeonato? Sí. La Católica de Falcone. La Católica de Falcone. ¿Viste? Hay distintas miradas. Y este fin de semana en exclusiva y en HD por DirecTV, Getafe versus Barcelona, Chelsea versus Hull City y Manchester United, Liverpool. Contrátalo, llamando al 606-87-8787. DirecTV, nadie te da más en fútbol. La verde amarela, la churra, la celeste y la naranja están mirando a la roja. Chile, el mundo te está mirando. Ponte bonito, tricolor, pintemos chilenindo. Y presentamos al más nuevo jugador del equipo Chevrolet. El camión Chevrolet NPR 715. Un camión pensado 200% para tu negocio. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Pongan sus fichas. Igual Ochoa, Rodrigo Goldberg y Felipe Bianchi. A ver. No en la llave, en los partidos de ida que hoy transmite Cooperativa de la post-temporada. Empezamos en Santa Laura, Unión Española Wanderers. ¿Qué sensación le deja Felipe Bianchi? Un partido muy entretenido y no soy Yolanda Sultana, gracias. Rodrigo Goldberg, Unión Española Wanderers. 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 Igual Ochoa. Viene con el vuelito. Igual. Acá en Santa Laura, avisó una igualdad. Me gustó, me gustó. Sigan frotando la bolita mágica. ¿Cómo? Allá gana alguien, pero no sé quién. Sigan frotando la bolita de cristal, sigan. No hay que frotar aquí. Allá dijo usted, Guachipato Palestino, gana alguien. Pero... Ah, me gustó. No, es bien. Vamos a hacer una sección, ¿eh? Las predicciones de Igor. No, no, no. No haga ninguna sección, ni menos con las predicciones. Y allá está el Caguano, Bolaco Goldberg. Guachipato Palestino. Ese me suena más empate. Sí. Doña Yolanda. Yo no podría, no podría, porque tengo la experiencia de los miembros de este panel que han hecho de las predicciones una especie de ejercicio permanente y están mal de plata. Eso es cierto. La liguilla, la post-temporada. Se vive el aire libre en cooperativa, Francisco Caneo. Desde las siete, un poquito antes, vamos a estar al aire libre en cooperativa con los partidos de ida de esta liguilla por la Copa Libertadores, donde, como bien ustedes lo anunciaban, una española se va a medir ante Wander. Y en los rojos, Pablo José Luisierra, y siente que más allá de clasificar, esto no va a cambiar lo bajo de esta campaña. No, no, el panorama es el mismo. Ganando, consiguiendo el Chile 3, ganando una posibilidad en la Copa Sudamericana, no. No, a mí, yo creo que uno no se puede, y en eso me parece a mí, que estamos claros, ¿no es cierto?, como club, y yo en lo personal, ¿no es cierto?, en que un resultado puntual o circunstancial no puede cambiar, ¿no es cierto?, el análisis de lo global. En eso creo que hay que tomar decisiones más con la cabeza que con el corazón y no dejarse llevar por momentos, sino que por lo general. Mientras que en Wander, así analizan el defensor Juan Abarca a su rival de esta tarde en Santa Laura. Un partido demasiado complicado porque ellos, bueno, este fin de semana tuvieron una buena presentación en El Salvador. Han venido con mucho altibajos en lo que es el torneo, pero son buenos jugadores y yo creo que en esta instancia lo van a demostrar y están con muchas ganas de poder enfrentar la liguilla y, bueno, nosotros no podemos bajar lo que vamos a mostrar hasta ahora para poder optar a una Copa Internacional, que es lo que queremos. Luego, a Talcahuano nos vamos. A Talcahuano, 21 a 15 horas. Ah, va a salir tarde ese partido. Sí. Después de las 11 de la noche, va a terminar todo. Claro. Y ahí van a enfrentar a Cereros y Árabes, donde Claudio Muñoz dice que hay que ir paso a paso para conseguir la clasificación. Más que hacerse ilusiones a una Copa y todo eso, estamos pensando en Palestina, un rival difícil, muy dinámico, que juega bastante bien, sobre todo cuando presiona, tratan de imponer sus juegos y un rival que complique, va a ser muy complicado, independiente de lo que fue el partido con ellos acá en el Cup que pudimos ganar, va a ser un partido muy difícil, sobre todo por lo que estamos jugando, una posibilidad de entrar a una Copa que a todos motiva, así que esperemos hacer un buen partido, poder sacar algún tipo de ventaja, ojalá acá, y ir a definir la llave en Santiago. Y el goleador, y el goleador árabe, ¡no hay paz! ¡La paz es buena! ¡No hay paz! Ya lo decía el filósofo, no hay nada peor que en algún momento recibir la felicidad. Al tiro empieza a decir, ¿por dónde se va a caer esto? No hay paz, que echa la frase, po. Hoy puede ser un día histórico. ¿Por qué? Porque Renato Ramos lleva 99 goles. Eso es lo que yo le decía, el tiburón. Sí, y dice que como en las cosas de la vida, lo que le quedó, quedó atrás, y ahora hay que empezar todo de cero en esta liguilla. Creo que empezamos todos en las mismas condiciones, todo de cero, pero sí está claro que hay equipos que llegamos a un alza, y creo que somos merecedores de estar en esta liguilla. Hoy Guachipato, Palestino, vienen de hacer muy buenos partidos, y bueno, ni hablar de Wanderer, que estuvo ahí a punto de salir campeón, así que va a ser complicado. No quiero dejar atrás de Unión, que ganó en El Salvador, pero hoy empieza todo de cero. Entonces, la post-temporada se inicia hoy al aire libre en cooperativa, Pancho Caneo. 19 horas, Unión Española, Santiago Wanderers, luego en el Cup de Talcahuano, 21 a 15, Guachipato, Palestino. ¿Qué premios reparte esta etapa del campeonato, pelotazo? Quien la gane, gane la final por supuesto, va a la Copa Libertadores como Chile 3, y quien pierde la final va a la Copa Sudamericana del próximo año, por lo tanto, ya ganar una llave, te asegura premio. El que avance entre Unión o Wanderers, o Palestino o Guachipato, ya tiene un premio que es sudamericano. Exacto. Mira. Es la solución integral en perfiles galvanizados y accesorios para construir o ampliar, se llama Formacón. Descubra más en www.formac.cl. Formac, valor en acero. Y porque en Chilena Consolidada quieren conocerte más para protegerte mejor, ingresa a chilena.cl, actualiza tus datos y gana un iPad todas las semanas. Chilena Consolidada, por amor a Chile. La pausa, la última. Al aire libre en cooperativa y ahora les contamos de una nueva jornada de Champions League. Porque todos lo pidieron, volvieron los números unidos prepago de Claro. Vuelve a estar toda la familia reunida, Don Jorge y sus hijas Sol y Pati. Y vuelven a unirse las amigas de siempre, la Dani, la Caro y la Camila. Todo Chile unido. Durante diciembre vuelve la tarifa Unidos prepago de Claro, con dos números unidos para hablar gratis a cualquier compañía. Los primeros cinco minutos de cada llamada, con cien minutos mensuales, recargando desde dos mil quinientos pesos mensuales. Además, todas tus recargas incluyen Facebook, Twitter y WhatsApp, sin costo. Cámbiate al chip Claro, porque con Claro es posible. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino es querer lo que uno hace. Hush Pappies te invita a andar feliz por la vida. Hush Pappies. Walk Happy. Estuve revisando los números de este año y la verdad es que estamos muy por debajo del año pasado. Tenemos que incrementar las ventas. Y para eso con Ricardo me preparaba una presentación. Ricardo, por favor. ¡Vamos, mi mierda! ¡Gané! ¡Gané, mierda! ¡Mira, güey! ¡Soy seco! ¡Gané! ¡Un experto fue y gana en cualquier cancha! Desde ahora puedes apostar con experto desde tu celular. ¡Descarga la aplicación de experto a tu dispositivo móvil! ¡Regístrate y apuesta ahora! ¡Experto Mobile, juegue! Nueva edición Guía Maestra 2014-2015. Disponible en todas las tiendas Sodima Constructor. Por compra sobre veinticinco mil, más novecientos noventa pesos. Y si es socio del círculo de especialistas, de regalo por compra sobre veinticinco mil. No se pierda la herramienta que pone en marcha su obra. Ahora también en su aplicación para tablet, con la opción de guardar todos sus presupuestos. Nueva guía maestra de Sodima Constructor. Cooperativa. Tres, veintitrés minutos. Tres, veintitrés minutos. Hoy se juega la final de la Copa Sudamericana. Empataron uno a uno en la ida en Colombia. Atlético Nacional y River Plate. Veintiún y quince, ¿no? Veintiún y quince. Está programado ese compromiso. Empieza el Mundial de Clubes, pelotazo. Exactamente, el Matetowán de... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dijo? El Matetowán. Matetowán. Claro, que el elenco local de Marruecos. Ya. Enfrenta al Oakland City de Nueva Zelanda. De ahí van a saliendo clasificados, obviamente, para jugar con el CETIF. Y una vez quien gane esa llave, va a jugar con San Lorenzo de la Madre. Esto recordemos que es bien desordenado, son llaves muy previas. Sí. Para los semifinalistas que ya están claros que es por un lado el Real Madrid y por otro lado San Lorenzo. Semifinalistas garantizados. Y la llave, la llave del lado del Real Madrid es más corta, ¿no? Claro. Son menos equipos. Es un solo paso antes. Un solo paso, que es el Cruz Azul de México contra un equipo de África. Y Hatch Pappies te invita a andar feliz por la vida, apostar por vivir el presente, reírnos de nosotros mismos y compartir. Puede ser la fórmula perfecta de la felicidad. Hatch Pappies, walk happy. Habitualmente hay un equipo que sorprende. No sé si llegando a finales, pero que se mete. Ah, en la fase. Sí, sí. Podría ser. Real Madrid, San Lorenzo. En 2010 se perdió uno. El Masembe. Que eliminó el Inter de Porto Alegre y después perdió la final con el Inter de Milano. Equipo africano. Exacto. Champions League también se juega en esta jornada a través de la señal 2 de cooperativa.cl. Vamos a estar transmitiendo el juego entre la Roma y Manchester City. Obligación de conseguir al menos un empate con goles para el equipo del ingeniero Pellegrini si es que quiere clasificar. Y Barcelona juega un partidazo ante París Saint Germain. Está clasificado ya el Barcelona de Claudio Bravo. Va a atajar como es costumbre el alemán Ter Stegen. Jordi Lacambra allá en Barcelona. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches en este caso en Barcelona. Pues sí, estará Marcán de 3-3 en el portero alemán como titular, como ha venido siendo en los últimos partidos en la Champions. En el Barcelona, ahora mismo en el Camp Nou vacío totalmente. Todavía la gente puede entrar 1 hora y 20 antes de que empiece este partido. Sí, es importante. Es importante tener calidad en el entrenamiento, buenas cualidades en general. Es importante tener a alguien como él en el equipo. Siempre se puede aprender, en todo momento y en toda situación. Intento aprender cada día más y más. Y, por supuesto, a veces lo que le gusta a él, es importante. Comentaste que podía aprender de Claudio Bravo, en este caso también de palabra del tercer portero de Jordi Massif. También le preguntaron después por si creía que tenía que ganar o tenía que estar en la FIFA, en el FIFA Pro, que recordamos a Claudio Bravo lo han nominado. Le preguntaban por él, pero le entendían que en esa lista también está el compatriota de Marcán de 3-3, Manuel Neuer, también candidato al Balón de Oro. Y esta es la respuesta de 3-3. ¿En serio? Me sabe mal, pero Manuel Neuer es quien ganó el Mundial y es difícil. Claudio es un gran portero, hizo un gran trabajo. Pero ahora mismo Neuer ha ganado tantas cosas en el último año, en fin. Y no en el Balón de Oro. En todo caso, el estén que comentó en la previa estas reflexiones, recordemos que el estén hoy titular. Hoy también ha habido una duda, saber quién será el sustituto de Dani Alves, sancionado en el lateral derecho. Todo hace pensar que será Adriano, su compatriota brasileño, quien ocupe la posición de Dani Alves en este partido. Barcelona-Paris Saint-Germain. Si el Barcelona gana, conseguiría quedar primero de grupo. Si empata o pierde, quedaría segundo. Bien, contacto permanente contigo, que vamos a estar en transmisión a través de la señal 2 de cooperativa.cl. Jordi Lacambra, que te vaya muy bien. Hasta ahora. Monopoly. No, este sí, mire. Elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos. Reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseño. Maciza, tu mundo, tu estilo. Ya le había contado yo lo de Chelpo. El Monopoly, Conecta 4, Club, Battle Chibi, adivina quién. Que no vale picarse. Inglaterra, Roma-Manchester City. Ese es el partido que vamos a estar siguiendo, pero con muchísima atención a través de la señal 2. Allá estamos entonces para saber del conjunto de Pellegrini. Paul Gustem. El partido más decisivo para Manuel Pellegrini y para el Manchester City en lo que va de temporada es ganar o ganar en Roma. Pellegrini irá con todo, con Vincent Kompany y David Silva también, que seguramente volverán al equipo a pesar de no estar al 100%. También tendrán que estar pendientes del partido entre Bayern de Munich y CSK. Recordamos que al sitio de Pellegrini solo le vale la victoria o quizá un empate con goles en caso de que el CSK no puntúe. Pero en definitiva tienen que salir a ganar. En principio con Etin Seco, que será el hombre encargado de marcar los goles y de reemplazar a Sergio Agüero, el Kun, que finalmente estará de 4 a 6 semanas de baja. Así prevé el partido, el atrante argentino del City, Pablo Zabaleta. Bueno, tenemos que salir a ganar. Creo que es lo mejor que sabe hacer este equipo, más allá de jugar de visitante. En un estadio seguramente va a estar repleto. Tenemos que ir con la intención de, obviamente, de tratar de ganar el partido. Tenemos jugadores para eso y, bueno, ojalá podamos realizar un gran partido y tener la posibilidad de clasificar para la próxima ronda. Roma-Manchester City se la juega al City, se la juega a Pellegrini, que irá con todo lo que tiene para intentar sacar, como mínimo, la victoria en Roma. Y quedar como segundo de Grupo E, recordamos que el Bayern de Múnich ya está clasificado como primero. Bien, seguimos atentos a lo que ocurre con el City y a las reacciones, ¿ah? Una vez que concluya esta participación en fase de grupos, en una de esas, clasificando, ¿ah? ¿Quién sabe? En una de esas, no. Pelotazo, aclarémoslo. ¿Qué es lo que necesita el City? ¿Por qué hablamos de un empate con goles? Claro, y no solo un empate, porque si usted ve la tabla, el Manchester City tiene 5 puntos y menos 1, ¿no? Contra la Roma, que tiene 5 y menos 4, al igual que el CSK de Mocu. Ocurre que en el reglamento de la Champions League, en igualdad de puntos, valen los partidos entre ellos. Ya. Y en el partido en Inglaterra, fue 1 a 1. Por lo tanto, el Manchester City está obligado a hacer un gol en Italia, para que, al menos, haya un gol que fuerce la diferencia de gol, donde ahí sí supera la Roma. Si empatan, van a quedar los 2 con 6. Y ahí se va al partido entre ellos. Si es 0 a 0, clasifica la Roma. De 1 a 1 en adelante, pasará el Manchester City, pero teniendo en cuenta que el CSK de Moscú, que también tiene 5, no le gane al Bayern Múnich, que sería un... Ahí no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Nada que hacer. Y el que gane, podría pelearle al CSK. Bueno, todo se lo vamos a contar en la señal 2 de cooperativa.cl. Y si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de gato, porque su color es generoso. Como el típico amigo que te acompaña al estadio, te invito una bebida, un maní, un jamón y palta, y un café, café, gato típico chileno. ¿Un cuarto para las 7? ¿Diez para las 7? Estamos de vuelta con ustedes, con la post-temporada Unión Española Wanderers y Guachipato Palestino. Hasta entonces, que estén bien. Nos une la pasión por el deporte. Usted y el equipo de Al Aire Libre en cooperativa. Estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional. Presentaron. Forma. Agore Macer. AVE. Top 3 mundial en smartphones. Con Shell. Bienvenido a pasarlo bien. Sodimac Constructor. Nueva silicona neutra de Agorex. Líder en soluciones. Tarjeta de crédito PSI. Te da flexibilidad y libertad para viajar. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Nuevo Carmener de Gato. Una cepa única y 100% chilena. Gato.